Estoy rodeada de hombres y esta vez con Álvaro Páez para contarnos las noticias sobre la tecnología. ¿Cómo estás Álvaro? Buen día Meli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué hay para hoy? De todo. Uy, qué bueno. Hace varios días que te vengo mostrando distintos tipos de robots futuristas, pero ya está, basta. Vamos a ver uno que ya es una realidad. ¿De quién hablo? De este robot que lo vas a ver ahora, que es de libre y de pizzas. Te lleva la pizza a la puerta de tu casa. Fijate lo que es. Ya es furor en Australia y Nueva Zelanda, Meli. ¿Ya se usa? Se usa, lo usa la cadena de comida rápida dominó pizzas y ya debutó en las calles. Ahora vamos a ver la prueba porque se grabó toda la primera entrega de pizzas que fue totalmente un éxito. Este robot también es capaz de separar las bebidas en el compartimiento frío y la comida en el compartimiento caliente. Qué bueno. Charla con los clientes, acepta el pago mediante tarjeta de crédito. Cuando llega a tu casa, tenés que ingresar un código que te envía tu teléfono celular para que el dispositivo se abra. Ahora vamos a ver, fíjate cómo entrega la pizza. Lleva hasta 18 kilos de carga, mide menos de un metro, tiene seis ruedas, ahí lo ves. Se mueve a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Es guiado por un mapa 3D y un sistema de GPS. La verdad que es un verdadero éxito. Ya también está en Holanda y Alemania, o sea que llegó al mercado europeo. Vamos a ver si algún día llega a Argentina y yo lo veo complicado. Sí, estamos complicados con el delivery en Argentina. Que la motito no llega. ¿Y la seguridad? La seguridad, bueno. Bueno, a ver, ahora vamos a ver las imágenes, a ver si las tenemos del primer día cuando así te entrega una pizza a este robot. Algo impresionante, ¿no? Que es furor en toda Australia, ya llegó a Nueva Zelanda. Y llega y, por ejemplo, vos recibís la pizza, tiene un postner para que puedas pasar la tarjeta y de esa manera te cobran. De esa manera te cobran, fíjate, ahí está. El piseo, fíjate cómo abre el compartimiento, le pone la pizza adentro y sale. Por la vereda es capaz de, tiene varias cámaras, entonces puede esquivar obstáculos también. Mirá, la gente, claro, se sorprende. Y la gente está en la vereda de la casa y lo ve pasar. Fíjate, ¿ves? Detecta los obstáculos a un metro y medio de distancia y se corre. El animal, mirá cómo está, el perrito sorprendido también, ¿no? Ve un robot por la calle haciendo el delivery. Bueno, le ponen la dirección, el pedido. Y vos decís que tiene... Te llega un mensaje, exactamente. Mantiene, si es una pizza, la mantiene caliente, digamos. Como llega... Tiene compartimiento frío, ahí saca la pizza, fíjate la gaseosa. No, buenísimo. Bebida y gaseosa. Y gaseosa y pizza, digo. Buenísimo. Todo un éxito. Un éxito. En Australia y en Nueva Zelanda ya se usa prácticamente todos los días porque esta cadena de comidas rápidas... A 18 kilómetros por hora está muy bien. Hasta 18 kilómetros por hora, sí. Aparte te mando un mensajito cuando... Está por llegar. Cuando está por llegar, así que me parece que es algo bueno. Vamos a ver si algún día, dentro de un par de años, este robot puede llegar a Argentina. Del robot Delivery, nos vamos a otro que también se creó en Australia y es el robot albanil. No, también. También un robot albanil. Que es capaz de hacer una casa en solo dos días, Meli. Ah, qué bueno. Tiene una velocidad, pone por ejemplo mil ladrillos en solo una hora, fíjate. Y no se cansa. No se cansa. Es una especie de camión... Veré, qué bueno. Que funciona como una impresora 3D, porque tiene un sistema de coordenadas orientado en tres dimensiones. Puede recortar cada uno de los ladrillos en función a las necesidades. Digo... De manera perfecta. De manera perfecta, sí. El brazo, fíjate lo que es el brazo ese robótico que tiene. No, la rapidez, además. Coloca también el adhesivo en cada ladrillo, que es una mezcla bastante parecida a la del cemento, pero que permite, dice... Mirá, mirá qué rápido que va ahí. No, no, es buenísimo. En dos días tenés una casa, te hace la habitación, el baño. Ahora, los robots llegan, digo, para cambiar un poco todo el mundo. Bueno, la compañía esta australiana que lo creó, dice que va a estar a la venta en 2019 y va a costar 2 millones de dólares. O sea, un costo elevado, pero creo que... ¿Una casa en dos días? Y una casa en dos días, para un plan de obras de construcción de casa, me parece que está bueno. Excelente, mirá cómo está el prototipo de la casa, ¿no? En dos días, tan solo, entonces, con este robot. Mil ladrillos por hora, es impresionante. Tiene una computadora, Meli, que le pones el prototipo de casa que querés, la cantidad de habitaciones, el baño, el living. Armás tu casa en un mapa 3D, lo programás y es como una impresora 3D. Con ese brazo robótico te va creando toda tu casa. Y en dos días, ya la tenés lista. Me encantó, la verdad, esto no lo conocía, ¿eh? Este prototipo salió hace muy poquito nada más y a la venta en 2019. Dejo el mundo de los robots para pasar al mundo Netflix. Bueno, muy bien la recomendación o no todavía? En un ratito. Ah, bueno. Hace pocas semanas nada más, Netflix cambió la forma de puntuar sus películas. ¿Te acordás que antes teníamos las cinco estrellas? Sí, las estrellitas. Bueno, ahora lo cambió. ¿Qué hace Netflix? Pone un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. Digo, es más sencillo. Esa fue, creo, la herramienta que... ¿Hay que fijarse en eso antes de elegir una serie o una película? ¿La cantidad de estrellas o en este caso ahora el pulgar para arriba? Y yo creo que la gente se fija. Sí, mira mucho. Antes, esto para mí cambió porque ahora te da un porcentaje de coincidencia, digo, si está bueno o está malo. Pero antes me parece que la gente miraba la mayoría que tenía cinco estrellas. Cinco estrellas. Entonces, este sistema de puntuación está bueno. Es similar tipo al Facebook que ponés me gusta o no me gusta. Bueno, un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. Lo más importante para la gente de Netflix con esto es que ya comprobó que en estas semanas el nuevo sistema registró un aumento del 200% de puntuaciones de los clientes. Antes por ahí no puntuaba tanto la gente con las estrellas. Ahora, como es más fácil, más sencillo, terminás de ver la película y ponés el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. Lo aceptó la gente, digamos. Lo aceptó, sí, sí, sí. Aparte, te modifica más el menú también. Viste que en el menú cuando vos abrís el inicio de Netflix, los títulos similares, bueno, con el pulgar, al tener cierta coincidencia, te da más opciones similares para ver. Exactamente. Hablando de series, te voy a contar porque se va a estrenar el año que viene la secuela de Velvet. Esta gran serie española que fue furor en el romance en las galerías Velvet, que es una secuela... No la vi, está buena, ¿de qué se trata? Está buena, está en Netflix también. Sí. Cuenta un poquito el romance, no esta que va a arrancar, sino la primer Velvet. Sí. Cuenta el romance entre Ana y Alberto en las famosas galerías de alta costura Velvet. Ahí lo vemos Ana y Alberto, fíjate Ana. En Madrid. El último capítulo, por ejemplo, de Velvet fue visto por más de 4 millones y medio de personas. Esto es lo que impulsó a Bambú Producciones comprar los derechos y ya pensar en la secuela de Velvet que se va a dar en la década del 70, 10 años después, en la ciudad de Barcelona. Serán 10 capítulos de 50 minutos. Va a estar protagonizada por un gran actor español que la rompe toda y tiene muchísimos años de trayectoria. Y además va a estar Adriana Osores, Marta Torné, Andrea Duró, Mónica Cruz. Un elenco muy famoso en España y promete este regreso de Velvet ser exitoso como lo fue el primero, ¿no? Esta es una de las series más exitosas españolas, entonces. Una de las más exitosas, sí, junto a Gran Hotel, junto a Águila Roja, está en el podio de las más exitosas. Bien, bueno, entonces esta serie que se va a estrenar, ¿cuándo dijiste? El año que viene. Ah, el año que viene. Se va a poder ver por una plataforma online, así que ya el año que viene llega Velvet Colección, que es la secuela 10 años más tarde de la Velvet que está en Netflix y ya la vimos casi todos. Bueno, y para todos los que ya recomendaste durante toda la semana, tenemos para ver bastante, ¿no? Bastante y en un ratito vuelvo con recomendaciones para este fin de la semana. Sí, bueno, dale, esperamos entonces más recomendaciones.